Esto de nosotros es un problema Y no puedes decirle a nadie Esto solo te te hace tal No se supone lo de tu y yo Pero dime como para lo de tu y yo No le puedes decir a nadie Porque esto de nosotros es un problema Y yo me acuerdo a tu día y a esa canción Si yo sin gente al pasar un papelón Esto no le puedes decir a nadie Solo te te hace tal Porque esto de nosotros es un problema Y tú conoces mis tensiones Al frente de tu panita no me menciones Tienes más opciones de doce corazones Pero cuando te tocan me llaman Que todo de nosotros sea un problema Haciendo cosas triples y como tentación Con los ojitos chiquititos como decían Dándote cable en la playa de boquerón Llegué a esta dirección si tú todavía quieres El frío de tus ocho, ¿tienes qué me prefieres? Me voy de turme, pero que tú me esperes Yo te lo pongo, tú no pongas nada en las redes Porque esto de nosotros es un problema Y yo me acuerdo a tu día y a esa canción Que si se llegan enteras va a ser un papelón Eso no puede decirle a nadie Solo te te hace tal Porque esto de nosotros es un problema 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 Y yo me acuerdo de esa noche Estaba dándotelo en tu cuarto Y el frío estaba preguntando Si todavía teníamos mirándome En la cama, andando conmigo Me había dicho que estaba soltado Cuando estando en la ventana, sumo de todo afuera Me enamoré porque nadie nos queda, baby Esto de nosotros es un problema Y no puedes decirle a nadie Solo te pierdas y es tarde No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo No le puedes decir a nadie Porque esto de nosotros es un problema Que si se llegan a enterar va a ser un papelón No puedes decirle a nadie Solo te pierdas y es tarde Porque esto de nosotros es un problema Digue Lore, bombas